La persistente lluvia que cayó por varias horas este domingo provocó un caos total en la ciudad capital. Una de las calles anegadas donde varios vehículos quedaron afectados fue la vía argentina. ¡Qué asco güey! Ya pasó el primero, ahí va el segundo. Entre ratas y basura, pues aquí estamos nadando. La gente, sí, algunos se desvían. La calle está completamente inundada, ya llegó el dueño de esto. Las fuertes lluvias de este domingo son debido al paso por nuestro país de la onda tropical número 34. Así nos explica Pilar López, meteoróloga del INPA. Sí, bueno, ya tenemos sobre el país el tránsito de la onda tropical número 34. Ella está justamente en el área central, en el área metropolitana aproximadamente. Esta ha favorecido la incursión de los vientos del sur de manera intensificada, que han generado estos eventos de precipitaciones intensos en la ciudad capital. Igualmente tenemos otras zonas del país con eventos de precipitaciones de menor intensidad, pero persistentes, por ejemplo en el área de Veragua Sur y algunas zonas de Chiriquí. Tras varias horas de precipitaciones en Condado del Rey, una plaza comercial quedó anegada. Varios vehículos sufrieron desperfectos por la introducción de agua, escenario que vivieron muchos conductores en distintos puntos de la ciudad. En diversos sectores de la capital, personal del Cuerpo de Bomberos hizo operativos para destapar alcantarillados y bajar los niveles de agua. Por su parte, el INPA hizo recomendaciones generales a la población. Evitar sitios de ríos, especialmente por eventos de crecidas repentinas, los conductores en calles anegadas, evitar el cruce de estas zonas. También estar pendientes de los avisos de vigilancia y los avisos de advertencia que emitimos en nuestra dirección, puesto que ellos dan ese preaviso de estas condiciones meteorológicas. Y también evitar playas, puesto que puede haber mar picado por incursión o incremento del viento. Con el tránsito de la onda tropical número 34, las lluvias continuarán durante las próximas horas a nivel nacional. La la pena tropical La la pena tropical ¿Qué es la comida hotita? La planta tropical